Buenas tardes, mi nombre es Yaneiber Aguilar, tengo 12 años de edad, me encanta moderar y actuar. Quisiera ser parte del elenco de Todo por el Triunfo, ya que me caracterizo por ser una persona alegre. Me encanta actuar y me encantaría estar en la serie. Voten por mi, gracias.